Mi querida España ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra Mi querida España, esta España nueva, esta España vieja De las alas quietas, de las vendas negras sobre encarnia quieta ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estabas seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra Mi querida España, esta España en dudas, esta España cierta Pueblo de palabras y de piel amarga dulce tu promesa Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera Mi querida España, esta España mía